Hola muy buenas bandas y bienvenidos con un nuevo video, en esta ocasión les traigo un gameplay nuevo Si vamos a traer Marvel Super Hero Universo en peligro Y bueno banda lo que les quiero decir es que les seré sincero, este juego ya lo traje hace tiempo, subí 2 o 3 capítulos Pero nunca nunca más continué la historia Y ahorita estoy en el momento en el que todos los juegos que ya subí y que prometí que iba a subir, ahora si los voy a subir completos Así que vamos a darle, van a ser unos 10 videitos, chiquitos, 10, 12 videitos Donde les voy a enseñar el gameplay, donde les voy a enseñar la historia, que rollo Y si se fijan bien, siempre en cada nivel va a haber un tipo de desafíos, más bien 10 desafíos Donde si tocamos, aquí nos dice que completa el nivel, que recoge el minikit, que derrota abominación Que rescata a los 5 civiles y demás cositas Así que me voy a callar un poquito, algo que les quiero decir es que las cinemáticas de este juego están de la mierda No sé por qué la sacaron en tan baja calidad, pero bueno, vamos a callarnos y vamos a ver que rollo De acuerdo Sorry surfer dude, you're headed for a wipeout Iron man I'm reading an incoming ship Watch out, it's about to open fire ¡Suscríbete al canal! 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 Según yo nada más me falta Ahí está, un civil en peligro y listo Ya lo he rescatado Y aquí está este compa, ahora sí nos vamos a agarrar a fregadazos Vamos a agarrar esa vidita Vamos a agarrar todo esto Y también hay que derrotar a los chiquitos Porque ahí está, con esto ya saco otro ladrillo También hay que derrotar a esa madre Y vamos a destruir todo Ahorita, ahorita ataco a este compa, vale Ahorita te ataco papacito Tú no te preocupes Agarra el corazoncito, agarra todo esto Porque quiero que se den un tiro Pero pues el bueno, o sea Que se lo dé, ahí está Ahora sí papi, ya llegó Ya llegó tu compa con el que te vas a rifar un tiro Y vamos Vengate de la madriza que te puso Yeah, lo hemos completado El primer nivel ya lo hemos completado Banda, les digo, son niveles bastante cortitos Casi estuvo Del tamaño del nivel la cinemática Pero bueno, es para guiarnos un poquito Para saber qué rollo con la historia Y vamos a ver cuántos cubitos agarramos de 10 Exacto, llevamos 3 4 5 El rojo si 6 Este también 7 Disculpen por el tren banda El de la policía no lo logré Y lo padre es que podemos ver Miren Una Aquí, aquí no entiendo qué rollo Dice Una derrota abominación Pues si lo derrotamos No sé por qué no me la dieron Pero bueno Aquí tenemos el de que no daña ninguna policía Y derrota 5 enemigos Y bla, bla, bla Y aquí hay como más cosas que hacer Así que Le voy a dar en siguiente Ahorita no me voy a concentrar Tanto, tanto, tanto En acabarlo al 100 Ya eso lo haré fuera de cámaras Y si se fijan bien Aquí hay una amplia gama de personajes Pero pues cada uno tiene un costo Observen Si quiero comprar este Cuesta 75 mil moneditas Y si le picamos aquí Nos dice Que es duende verde Y que de poder especial Tiene el vuelo Digamos Que si quiero comprar A A quién A este Que es el Tócalo El Iron Man Con Anti Hulk Y si le picamos Dice recoger y lanzar O sea, cada uno tiene una habilidad Así que vamos a darle en play No tenemos dinero suficiente Para comprar más personajes Así que vamos a continuar Con los dos personajes Que tenemos Mientras vamos pasando En la historia Si nos van dando personajes Pero no los chingones O sea, como básicos Nos van dando Así que aquí no hay historia Es momento de madrearnos A estos compas Go, 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 go Esto les digo Que con Iron Man Está como que muy sencillo Hacer esto Pero bueno, vamos Arriba nos aparece el conteo Si se fijan bien Pero ese es para poder Desbloquear este Un Digamos que un Un lingote Pero pues no lo voy a hacer Porque si lo hago Al inicio Pues pierdo más Este, o sea No voy a poder Completar los demás Vamos Yo sé que arriba Hay más cosas Entonces vamos a cambiar A Hulk Para que se la riffe Abajo Y ahorita activamos Y ahorita activamos A Iron Man Para que se la riffe Arriba Agárralo Ah, ok Esquivar Listo Sale y vale Madriete este compa Esquiva Esquiva Y no Órale A la manita A ver Vamos a esperar A que ataque Esquiva Y listo Ah, miren Dicen que tenemos Que esquivar cinco veces Vale, vale Entonces También vamos a tratar De hacer este Ese Ese Como Ese desafío Vale A ver A ver Que pedo Que pedo Como se ven Bien chiquitos En comparación A Hulk Uno Dos Tres Vamos Hulk Madriete el tren Uno Dos Tres Cuidado Uno Dos Este compa Está como que raro Como que más babosito Así que Vénganse Yo quiero que salga Un bracito Ahí está A ver Nos quedamos paraditos Listo No 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 lo voy a derrotar Les digo Que me quiero quedar paradito Y listo Lo esquivo otras dos veces Y ya Ahora si nos los madreamos Listo Y listo Ahora si Ya viene el último Échale papacito Una Dos Listo Ahí está Completado Y para eso Nada más te quería Así que Vamos a también A rescatar A esta muchachita Dos de tres Nos queda uno Y aparte Nos queda otro bracito Así que vamos a cambiar Aquí a Iron Man Y vamos a elevarnos Por los cielos Para ver que cosas Hemos olvidado Ahí está Una menos Pégale ese También a la lámpara Papi Ahí está Listo Una menos Son seis No he visto más Ya tenemos lo de los civiles Ya los hemos rescatado Al inicio Al inicio esto está Como que súper sencillo Ya después Siendo sinceros Si se va complicando Un poquito hacer Los desafíos Les digo también Porque vamos a necesitar A personajes En específicos Ahí está Listo Aquí a ver si encontramos Algo para Para un nuevo ladrillito No encontramos nada Si no ¿Qué es esto? No, no había nada Bueno Yo pensaba que si habíamos Desbloqueado algo Ah no, no Aquí no hay nada Entonces vamos a ver Qué rollo Ya también Lamparitas Nos faltan poquitas A ver Aquí no dejé nada No, aquí fue donde iniciamos Así que vamos a echarle Igual y les molesta Que haga esto Pero bueno Yo siento que no es muy Que no es muy tardado Ahí está Uno menos Y ya nos falta A ver Ah miren Pero ahí hay un ladrillo azul A ver Este ladrillo azul Que me da más ladrillos O por qué no lo puedo agarrar A ver Ahí está Listo ¿Quién sabe? Supongo que es de más Ay wey Supongo que es de más poder Ya nada más nos quedan siete Ahí está Ahí la llevamos Casi no me gusta No ocupar los poderes especiales Pero ahorita lo ocupo Si no miren Y Activa Activa Hulk Huevos Vamos a ver que hay aquí Porque aquí vi Aquí vi una entrada Para un volador Así que agáchate Y vamos a madriarnos todo eso Aquí tenemos como una cura Que no sé para qué nos sirva Pero no nos No nos ha dado un lingote Miren aquí vamos a rescatar A Stanley Listo Excelsior Ya te rescaté Rey No te preocupes Ahí está La última farola Que hay que Que hay que destruir Así que vamos La hay que destruirla Listo Ya Ahora sí Vamos a ir con Hulk Vamos a ver qué rollo A ver a ver Vamos a derrotar a los villanos No a los de abajo A los de abajo A estos A estos primero Y ya con este completo Todas Ahora sí Vamos a darle a estos Vamos a darle a estos Listo Lo bueno que con Iron Man Nos podemos Nos podemos ripar Esos ataques Sin problemas Si se dan cuenta No me dañó Sin problemas Así que vamos a ver Cuántos bloques conseguimos Conseguimos dos Conseguimos tres Este no Porque no lo hicimos en tiempo Cuatro Cinco Este también El que viene Si o no Si también Este igual Conseguimos ocho de diez Nos fue bastante bien Así que vamos a darle en siguiente Y vamos con la siguiente Y último nivel del juego Así que vamos a darle aquí en play Ya tengo sesenta mil monedas O sea que Algunos si cuestan caros Algunos no Al que quiero comprar Es a Venom Ahorita teniendo todo en tendencia De Venom Yo voy a jugar Y jugar y jugar Para comprar al Venom Y miren Ahorita estamos jugando Con el Spiderman Aquí también hay desafíos Yo que me acuerdo Contra este compa Si me costó un poquito Hacer O cumplir todos los desafíos Pero bueno Hombre de arena Usa el botón de ataque A distancia Para lanzarle telarañas Al hombre de arena Vale, 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 vale Mientras voy a agarrar Todo esto Listo Listo Aquí hay que tener cuidado Porque abajo Se van poniendo De colorcitos Donde el compa Va a atacar Ay wey A poco A poco aquí no tengo Más personajes Solo soy el hombre de araña Bueno, aquí tengo Un corazoncito Y ahora sí papacito Acumulador de piezas Dale cabrón Ahí está Hay que utilizar el atacar Vamos, vamos, vamos No, el esquivar Disculpen Hay que utilizar el esquivar Ya lo medio derrotamos Y ahora hay que derrotarnos A estos perros Así es bien sencillo Miren, eh Para que no se les complique Así que vamos a esperar A qué hora sales papacito Yo mientras ya te voy a empezar A lanzar mi telaraña Eh Vamos, vamos Balancearte Desliza dos veces De arriba Para balancearte Con la telaraña Ok Sí, sí, sí Pero para qué quiero eso Ah, para esto Balanceate Ahí está Go, 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 go Cuando estoy balanceado Y lanzo la telaraña Como que le cuesta un poquito más Porque como está de cabeza Se tiene que acomodar Y todo eso Estos compas son bien sencillos Así, eh Ya se dieron cuenta Y aparte Hizo un combo maestro Vamos Vamos, rey Híjoles Miren Igual si me hubiese apurado más Sí podría derrotarlo Porque nos quedan nueve segundos A ver Vamos, 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 vamos Listos Sale el hombre Ah, sí lo conseguí En el tiempo Preciso Y aquí está Ahora sí, papacito Agárratelo a chingadas A su hombre araña No, no le tengas piedad Hemos también conseguido Esta gemita O más bien Este ladrillito No ocupamos a Hulk En este nivel Yo ni siquiera sabía Que existía Y me voy a callar Para ver la cinemática ¿Cuál? Si Hulk ni salió Ya disculpen Pero todo se la rifó El hombre araña Pero bueno Pobre compa Quedó Y miren Los vatos así Limpiando Corte Y limpiando Ya se lo van a llevar A la cárcel A este güey Pobrecito Y miren El otro vato Apenas si cabe Ahora vamos a hacer Limpiadores Cuidado Hulk Y bueno banda Acabamos este primer video Espero les guste Tanto como a mi A mi me está gustando La neta Está padre el juego Les digo Van a hacer Creo son 10, 12 nivelitos Que los vamos a tener así Súper, súper rápido Ahora sí Digamos Y nos vamos aquí A la casita Nos vamos a dar Cuenta que ya Completamos el primer mundito Si se fijan bien Aquí conseguí 21 de 30 ladrillos Y ya tenemos El siguiente Que es el edificio Batster Que si bien se acuerdan Llevaron el ladrillo Cósmico A la casa De los cuatro fantásticos Así que Banda en el siguiente capítulo Vamos a empezar En el edificio Batster Así que muchas gracias Por ver este video No olvides suscribirte Comentar Compartir Dale la manita arriba Hasta la próxima Bye